señores al foco que cumple su para sus palabras y deja esperando a director de espectáculos públicos así es ayer pues ayer entre ayer y el martes pues estaba pautada esa reunión que el espectáculo público tenía que había convocado a lo foco y eso lo hablamos el pasado viernes aquí y desde el momento en que el cio de alofoque media group se refirió al tema pues expresó su negativa de asistir al encuentro que tenía previsto consumarse ayer miércoles en las instalaciones de la entidad adscrita al ministerio de la cultura sin embargo el hombre brilló como esa verbilla pero por su ausencia a propósito de esto pues el hombre y asistieron de esperar una invitación de la comisión nacional de espectáculos público y radio poner a los fines de que tuviéramos una conversación sobre los contenidos que se están haciendo las plataformas digitales ciertamente no hay jurisdicción todavía en el país y en gran parte del mundo relación sobre la plataforma específicamente de youtube pero ya es de interés público para nadie un secreto la incidencia que ese joven está teniendo sobre la juventud dominicana y gran parte una mala práctica para mí mi opinión personal de santiago matías debió mandar un representante para escuchar esta charla o otro comentario que iba a ser espectáculo público una entidad escrita al ministerio de cultura yo creo que eso no tiene nada de malo porque él es un mejor eso le suma en que en que lo tomaron en cuenta porque él es una inspiración para muchos jóvenes y aquí antes cuando un joven te se destacaba recuerda que hacían anuncios corporán freddy veragogo un joven talentoso que no era youtube porque en ese tiempo no se usaba es lo ponía el sábado chiquito y todos esos programas para que la juventud lo siguiera y no fue yo creo que eso es una mala práctica para mí de santiago matías eso habla feo de él porque eso no era ni un citatorio ni eso era una charla una conversatoria en los temas ya que él hace tres meses está mejorando su contenido si ustedes ven ya él no está desbloqueando pokemon como dice ella sino que está llevando la cosa tratando de desanar lo que lo que es la comunicación ya que se en esa plataforma a nivel mundial youtube en las redes sociales para que la juventud no guíe por por mal camino eso no sólo lo que nosotros queremos al igual como dijo en yere aquí en el programa que vamos a aportar a la buena música a la buena letra que aquí hay bastante talento en república dominicana pero seguían de de cosas desechables como lo es la aquerosidad de dembow que están haciendo ahora me dio se murió y que fuma que con un gilet en la boca que esto que lo otro pues entonces eso hay que corregirlo y por eso que el espectáculo público que invitó porque la gente está equivocada y no lo citaron pues con una situación con aguacil ellos invitaron a él y a varios influencias más para que se diera cita ayer miércoles en sus oficinas pero no fue sabe que él crea controversia por eso que la piel no se llevan porque son son iguales tienen cosas muy similares y quedan de qué hablar si él hubiese ido no estuvieran hablando de esto ahora mismo no 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 pero tiene derecho a orientar porque ese es su rol que no bueno es algo que se veía esperar de esta controversia de santiago de que no fue como hemos dicho es importante quizá el diálogo que estas personas iban a tener con santiago matías pero él decidió no no y no y él mismo pudiera dar consejos no sabes tú sabes bien que a santiago eso salió a raíz de la otra noche cuando él se refirió a varias personas y le mencionó las diferentes palabras que le mencionó tú sabes que todo eso viene a raíz de eso realmente y él entiende eso es lo que yo entiendo que él entiende de que él no tiene que explicar nada a espectáculo público ya que como discutimos aquí el otro día espectáculo público no tiene nada que ver con youtube y eso entonces él entiende que no tiene que ir para allá a rendirle cuenta a ese tipo de personas como se llama ese señor el villalona el directo el que lo está citando ese domingo país no 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 es una domingo para el domingo para ese es otra persona quién es quién es domingo para porque ese fue el que luís y mencionó sin necesidad lo metió en el medio porque no tiene que ver con eso domingo para solamente estaba haciendo pero él salió a defender quién es domingo para ellos saber o sea nosotros creo que lo hablamos aquí el lunes me parece si mal no recuerdo yo no sabía pero diga quién es o sea que él es un periodista de aquí dominicano de larguísima ok data creo que fue ese círculo de luisia exacto qué pasa que domingo paz dio una explicación de lo que es una generación que con lo que nosotros siempre decimos que una generación que ya luís y yo le dije ya lo que tiene que hacer y él le puso generación a los pocos porque esa es el grupo de gente a quien tienen como uno de los máximos ídolos a los pocos y eso no es mentira para nadie pero ellos tienen ellos tienen un problema con eso ese tipo de personas con él se refirió a que ahora mismo la influencia el problema de lo que ellos quieren en la opinión es que él de un ejemplo que él de un ejemplo pero que santiago va a ser que ellos tienen que reunirse con el privado no quiere reunirse con el público que no le gusta porque privada está con el presidente de comer él no él no él no él entiende entonces él entiende que no tiene que hablar con a los pocos va y habla y todo el mundo va lo que no le gusta es que lo hagan público porque sabe que le bajan una línea y va y ya porque hay un aparte de que él es el representante del barrio de aquel que no tiene voz en el barrio es un empresario próspero de este país lo entiende y los socios de él también son empresarios ya cuando ya aceptó show y esto mediante ya eso ese contenido a los pocos tiene contenido para dos semanas con ese viejo ya eso así y el retiro le duró tres días yo le di una semana ayer regresó o sea es que es que eso es el problema que yo entiendo también que los medios amarillitas se hacen demasiado eco de todo eso se estaban volviendo loco con ese tiro yo vi en programa que no tenían nada que ver con la farándula comentando sobre eso me entiende entonces comentando un experimento social que estaba haciendo entonces le dan la razón a santiago de que ellos no pueden vivir sin él entonces lo critican y no pueden vivir sin él porque si santiago no está nos hallan de qué hablar porque nada más de eso el mañanero pero porque porque no hayan otra vaina de que hablar porque 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 él es la máxima influencia de aquí del mundo de 2000 años tiene siendo el influyente oye mate espérate oye cuando un ejemplo nosotros aquí y todos los muchachos y todos los muchachos el huy y el pinto esto se pega verdad y camila la ven por ahí hasta comprando chicle y pasando es más hasta ti mismo en la boca ya van a durar dos semanas hablando del chicle de camila y porque camila de un chicle año en la boca y porque no se van a poner locos porque cuando tú eres una figura tan emblemática como es santiago matía santiago matía hace un lado y acostado en un mueble y cuánto se le conectan cuánto si en mí un hombre acostado en un mueble que le gusta eso a las tres de la mañana y hay cien mi gente conecta entonces es una influencia por eso es que hay que hablar y se va a hablar hasta que se muera dios lo libre se va a seguir hablando y cuando se muera y que se van a hablar de no entiendo no me digas tú que tú no sabes por qué que hablan de él no por el diario el diario ese mira se cortó una uña el y sin diario va a poner en primera plana falta de respeto del y sin diario un periódico tan conocido y ahora y ahora dice que soy cuando la cosa no está no lo hablaba oye que él no lo hablaba por eso un dios para quedarse la celedad y si hay que quitarse la celedad pero es un dios para ti estamos hablando de la influencia que están saltando los medios de aquí de este país no hay más de qué hablar eso no es alta es que es una influencia no hay más de qué hablar si él habló ahora mismo con otra gente a los foc a las 4 de la tarde va a hablar el país eso está grabado lamentablemente así quisiera yo que fuera así que yo fuera así quisiera yo lo periódico de este país oye lo periódico que nos hayan que publicar amable grábame todo eso porque se canta y se llora él se canta y se llora escúchame tú eres el fan número uno de a los focos no porque eso está ahí la discusión están ahí que tú haces aquí defendiendo a los foques estamos no defendiendo los foques entonces si la influencia más grande que tiene este país a nivel urbano a nivel de del grajo del barrio de aquel que no tiene voz para mucho es un ídolo entonces tú me viene a decir a mí que el istin diario una ratrería porque ahora de a los focos yo creo que es una pregunta muchachos de camilita que no la conteste su opinión hermano sobre sobre esto que dice que que los periódicos de aquí una ratrería porque hablan de lo que estábamos en el momento mira lo que pasa es que este montaje de a los foques al momento vamos a escuchar la llamada hay que darle lo de él a los foques hay que darle lo de él claro hay que dárselo porque eso lo hizo al que ven a este payaso que prohíbe canción y cosas a venir a coger a los foques porque sabe que está bien por favor eso es todo gobierno y me disculpan detrás de eso hay otra gente más grande atrás de los foques para que entiendan y me disculpan gracias 925 0505 mira yo el otro día defendí estaba de la de los foques porque decía que ese hombre y espectáculo público no debían de meterse con eso porque no obligado a que los foques asistiera entiende ahora yo lo que estoy diciendo que aquí los medios en vez de enfocarse en la noticia importante que pasa en este país las cosas que real pasan tuve con tu lo con unos títulos rarísimos buscando entiende noticias chicle o sea que me importa a mí que este hombre por ejemplo diga que se retire un experimento social ya los tres días teo salso no es noticia el nivel que él está ya sabemos un nivel que le está ya pues no manda un periódico porque ellos te conocen ellos saben que tú existen no manda un periódico si tú no quieres ver que el itin diario ponga eso no compre el periódico no lo siga tú entiendes pero pero ellos tienen ellos tienen oye ellos tienen por ellos ponen a mani cruz a cada rato en el espectáculo a mani cruz tú entiendes una llamada hello buenas hello si buenas tardes buenas tardes es indudable que yo hablo porque es un influyente una persona que todos los siguen que tiene muchas personas que están atentos pero yo creo en consonancia con lo que dice eres el producto de la descomposición social y la falta de cultura y de valores que hay en estos tiempos por ejemplo para la prensa es mejor negocio hablar de cualquier cosa insignificante que la cosa que realmente importa por ejemplo ayer antes de ayer se cumplió el 62 aniversario de la justiciamiento de trujillo y da pena que casi en ninguna parte se trató eso cuando una de las páginas más importantes de la historia de la república dominicana reconocer a esa persona que tuvieron el valor de enfrentar al tirano trujillo que causó que fue el dictador más sanguinario de latinoamérica que no la libertad de expresión democrática y eso casi no se resaltó y eso casi no se resaltó y son de la cosa que todos los medios en no se deberían resaltar porque el país que le conoce su historia está condenado a repetirla y eso no puede ocurrir más muchísimas gracias por la gentileza de escucharme gracias estaba pendiente el retiro de alofoca lamentablemente mire precisamente esa llamada que recibimos es lo que explicó domingo pais que me da que lo metió al medio luís y jimén en la pero yo entiendo que alofoca precisamente por la influencia que tiene ya sea de la forma en la que ha tenido debió ir a la reunión con joseph báez y la comisión de espectáculos tenemos otro llamado bueno es lo que te trato de decir lo mismo que explique el señor sea ok a los focos que se puede meter la noticia pero no que se enfoque en nada más en una sola persona viendo tantas cosas en este país y tú sabes también que a los focos que no es la primera vez le gusta mucho coger de mojiga en este pueblo buenas tardes adelante el señor que habló ahora tiene razón es decir que hay cosas que a la que tiene espectáculo público poner la atención no le ponen por ejemplo usted de ayer estaban hablando sobre la bandera de la de los gays que pusieron en un espectáculo es una exhibición que le hace daño a los jóvenes y a los niños porque donde hay una aberración sexual hay una tenemos una sociedad generada y los jovencitos y los niños que van subiendo no saben que en la biblia dice que lo que se ayuntan con personas del mismo sexo o animales no entran al reino de los cielos eso no es que usted que usted esté en contra de lo de los gays porque dios no dio libia verdrío para elegir y ser elegido usted puede elegir el partido que sea el color que sea y si quiere ser gay que lo sea pero no podemos apoyar cosas así en un programa desde televisión donde lo ven padres y niños a esta hora poner una exhibición homosexual por lo que no entran a revertir la violación sexual y hay una sociedad de generada no te afecta esto ok gracias por su comentario la villalona que está nosotros damos en contra de eso usted lo vio allí programa muchas gracias yo tengo las razones ahorita hablamos está perdiendo todo este programa volviendo estoy de acuerdo dios míos con la parte que mencionaban esto de que independientemente de todo su esencia su presencia ya no sea de mí la que que la tiene que darse la que estamos de acuerdo que no se mencione que él es que la plataforma nada más se enfocan en el solo habiendo tantas cosas en este país que también que también se pueden exhibir en primera plana a lo que está pendiente de retiro de alofoque a los tres de euro a neuri me busca y cuando lo defiende y cuando cuando hay que quitarse la cera la dosa tenemos paño tibio con nadie la dosa yo tengo no me da no me da no me da no me da no me da